Hola compañeros, hoy vamos a estar oyendo lo que es la ecuación de Matthew y las funciones de Matthew. Es un tema muy interesante, así que estén atentos. Ustedes ya conocen, por ejemplo, la ecuación de Legend o la ecuación de Bessel, con funciones que la resuelven y las cuales se utilizan para obtener sus soluciones en muchos problemas, como pues son los polinomios de Legend y las funciones de Bessel, ¿no? Entonces, para ponerlo en palabras simples y como una breve introducción, la ecuación de Matthew es como un análogo de estos dos y que nos aparece cuando tratamos con elipses, ya sea que las condiciones de frontera sean elípticas o que tengan algo que ver con elipses o que haya simetrías en el problema, que tengan forma de elipse. Así que, pues con el objetivo de ir conociendo mejor esta ecuación de Matthew y cómo nos puede servir en un futuro, vamos a tratar lo que debemos comprender primero, que son las coordenadas elípticas, que son estas de aquí. Este, como saben, es un sistema coordenado con el que no hemos tenido mucho contacto, pero que es bastante útil. Así que, pues comencemos. Si lo vemos desde las coordenadas cartesianas, sus ecuaciones de transformación son estas de aquí, que, como pueden ver, incluyen tanto funciones trigonométricas como funciones hiperbólicas. Y, bueno, básicamente incluyen, pues esta incluye la de x, incluye los cosenos, y este parámetro c, la de y incluye los senos y este parámetro c, y la z, pues simplemente es la coordenada z, así que, técnicamente, estrictamente hablando, estaremos tratando con un sistema de coordenadas elípticas cilíndricas, pero eso no es demasiado relevante para el problema que vamos a estar tratando, así que, pues simplemente lo ponemos por completitud, ¿no? Pero bueno, podemos ver que aquí las coordenadas de este sistema son dos, eta y epsilon. Y el parámetro c es una constante que tiene que ver con dónde se colocan los focos de este sistema. ¿Cómo que los focos? Bueno, déjenme explicarme. Como se pueden dar cuenta, este sistema se parece mucho al sistema polar, pero que está deformado en algunos aspectos. Pero esto es lo que hace que tenga propiedades bastante interesantes. Por ejemplo, se puede fijar que si dejamos constante la coordenada epsilon, se pueden formar elipses de diferentes tamaños, pero con los mismos focos. Como pueden ver aquí, épsilon en constante 1, épsilon en constante 2 y demás, ¿no? Y estas varían, además de su tamaño, por su excentricidad. De hecho, cuando épsilon tiende a infinito, la excentricidad tiende a cero. Por eso es que cada vez que nos vamos alejando más del centro, se van pareciendo simplemente más a círculos, como pueden apreciar bien aquí, ¿no? Y por otro lado, tenemos que si dejamos constante la coordenada eta, empezamos a tener lo que serían estos cuartos de... este cuarto de la rama de una hipérbola. Claro, en este diagrama pues están representados todas las constantes, así que se nota la hipérbola completa con sus dos ramas, pero para un valor simplemente es esto, un cuarto de la rama, ¿no? Y vemos que en el valor eta, entre más se acerca a cero, más se asemeja la línea a simplemente una línea recta. Y mientras más se asemeja aquí, por decir, a pi medios, también, pero una línea recta vertical, ¿no? Entonces, pues simplemente el valor epsilon va de cero a infinito, es como un análogo del radio, y el valor eta pues va de cero a dos pi, así que es como un análogo, si lo quieren ver así, de el ángulo en coordenadas polares. Pero bueno, una cosa más que debemos establecer antes de ya pasar al estudio para ver de dónde sale la ecuación de Matthew, es ver el aplasiano en lo que serían las coordenadas elípticas, que se escribe de esta forma. Como pueden ver, aquí estas dos coordenadas, pues son las del sistema elíptico, y tienen este... se transforman de esta manera, con este factor, ¿no? Este factor de transformación, que incluye tanto la constante c como el coseno, como el coseno hiperbólico, como el coseno. Y pues acá nada más la coordenada z, una vez más, por completitud. Así que, pues ahora sí, pasemos a lo interesante, lo que sería el estudio de un tambor, o pues una membrana, de forma elíptica. Así que... pues vamos, vamos allá. Un tambor, una membrana elíptica, también funciona con la ecuación de onda, como se pueden dar cuenta, pues aquí, en dos dimensiones, y en la del tiempo. Esta sería la constante c cuadrada. Así que, pues, vamos a trabajar en ella, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, va a ser separar la parte espacial de la parte temporal. Así que proponemos que z sea un producto de dos funciones. Esto nos va a ayudar a... separar las dos partes de la ecuación, de esta manera. Y esto lo podemos igualar a una constante, ya que, pues, la parte temporal y la espacial son independientes, deben estar relacionados con una constante. Así, de esta manera, podemos tomar el lado espacial de la ecuación y transformarlo así, a este tipo de ecuación. Ahora, tomando el laplaciano en las coordenadas... en las coordenadas, perdón, elípticas, tenemos que nos queda esto de aquí. Entonces, esta ecuación la podemos rearreglar para llegar a lo que sería esta ecuación de aquí. Y claro, todo esto no parece tener mucho sentido, pero a lo que acabamos de llegar es a lo que se conoce como la expresión de la ecuación de Helpholdt en coordenadas elípticas. Así que, ya que esta la conocemos, nos la hemos topado algunas veces, vamos a hacer otra separación de variables en la parte espacial, ¿no? Ahora, ya con este cambio de variable, ya usando las coordenadas elípticas, épsilon y eta. Así que, pues, simplemente lo cambiamos por un producto de funciones e y n. Así, pues, hacemos el proceso que ya conocemos. Sustituimos esto en la ecuación y esto lo separamos de esta manera, ¿no? Para tener una ecuación para la coordenada epsilon y para tener una ecuación para la coordenada eta. Que nos quedan de esta manera, donde la variable de separación es esta de aquí. Que, como pueden ver, es una suma de dos variables. ¿Esto qué quiere decir? Pues, simplemente es por conveniencia. Ya los que ya han resuelto esta ecuación, así lo hacen y así es más fácil. Así que, bueno, esto ya va tomando forma. Haciendo una definición más, que sería definir q como este valor, tenemos... Tenemos que podemos transformar estas ecuaciones a las ecuaciones de Matthew, ahora sí. La primera es lo que se conoce como la ecuación de Matthew, tal cual. De aquí surgen las funciones de Matthew. Y la segunda es lo que se conocería como la ecuación de Matthew modificada. Modificada. Básicamente son la misma. De hecho, se puede pasar de la una a la otra si hacemos este cambio de variable. Así que, muy bien. Ya conocemos por fin las ecuaciones de Matthew. La ecuación de Matthew incluso modificada. Ahora vamos a hablar un poco de lo que serían las soluciones de la ecuación de Matthew. Así que, vamos recapitulando. Tenemos lo que es la ecuación de Matthew, que tiene como solución un grupo de funciones que son periódicas, que se conocen, perdón, como las funciones de Matthew, que son análogos elípticos de las funciones seno y coseno. Ahora, estas funciones son algo complicadas de describir. Y no existe una forma general de hacerlo, sino que depende de varios factores, como son el número lambda, el número q, y además, en sí, el número n que vayamos a tomar, de si este es impar o par, ¿no? Aunque, podemos decir que se trata de, pues, este es de aquí. Estos son sus nombres. Y esto viene por... Este se conoce como el coseno elíptico y este se conoce como el seno elíptico. Así que, estas funciones, además, aparte de este nombre que tenemos aquí, pueden ser representadas como series de Fourier de la siguiente manera. Esta es una ecuación, es algo complicada, pero, pues, simplemente es... Son estas funciones de aquí, ¿no? Dependen tanto de eta como del número q. Y, además, pues, este otro factor r, también la n. Pero, al final, son series de Fourier con este factor que nos ayuda a desarrollarlas, ¿no? Es algo complicado, por eso no obtienen como una forma general. Pero, pues, bueno. Vamos a ver que, con esto, hemos estado recalcando, además, que esta ecuación aparece en problemas con simetría elíptica y que tienen que ver con elipses, pero no siempre es el caso. Vamos a tomar, por ejemplo, el siguiente caso, el del péndulo cuántico. Para definirlo, este es un péndulo normal de longitud... Bueno, no normal. O sea, una masa colgada de una cuerda, una de una cuerda de longitud L y una masa M y que está sometido a un potencial gravitacional de esta forma. Hasta ahorita, todo es normal, ¿no? Así que... Pero aquí, además, tiene que obedecer la ecuación de onda del péndulo, la ecuación de Schrödinger. Así que, pues, aquí es donde se vuelve cuántico y se meten algunas cosas complicadas. Además, tiene que cumplir esta condición de frontera. Y bueno, ya teniendo estas premisas y identificando algunos valores, por decir, en este caso, teta sería 2z, lambda sería todo este valor y q sería todo este valor. Tomando en cuenta todos estos factores, podemos retransformar esto y nos aparece la ecuación de Matthew. Así que, como pueden ver, no simplemente problemas en los que hay simetría elíptica como el del tambor, sino también en algunos otros inesperados como uno que probablemente veremos como el péndulo cuántico. Así que, pues, pero, pues, no vamos a abordar esto aquí porque, pues, es algo complicado. Así que, pues, simplemente pasemos a la conclusión. La ecuación de Matthew es una ecuación diferencial ordinaria que surge cuando tenemos condiciones de frontera o simetrías de naturaleza elíptica, aunque no es no exclusivamente como vimos con el ejemplo del péndulo cuántico. Esta ecuación tiene soluciones llamadas las funciones de Matthew, que son análogos elípticos de las funciones trigonométricas. Así que, pues, eso sería todo por el video. Espero que les haya interesado la función de Matthew y que, pues, les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like y nos vemos pronto.